¡Hola! ¿Qué tal amigos del Capitalino? ¿Cómo están? Mi nombre es Hugo Ramos y esto es Capital Celeste con toda la información de Cruz Azul. La Federación Mexicana de Fútbol tiene todo listo y Jaime Ordeales será el nuevo director de selecciones nacionales tras la salida de Gerardo Torrado, quien se fue del cargo tras los fracasos de la selección mexicana en diferentes niveles. La experiencia que tiene en puestos directivos es la razón por la que la Federación Mexicana de Fútbol se decidió por Ordeales, pues requiere de alguien que entienda la perfección de las necesidades deportivas del tricolor a tan poco tiempo de la competencia deportiva más importante en la que se debutará el 22 de noviembre en contra de Polonia. Así que Jaime Ordeales dejará su puesto como director deportivo en la máquina celeste de Cruz Azul. Habrá que estar a la espera, ¿quién es el nuevo comandante de el Cruz Azul? Hasta aquí llegamos con toda la información, no olviden suscribirse. Esto fue Capital Celeste, mi nombre es Hugo Ramos, reportó para el Capitalino.